Vamos a hablar de la Universidad de Buenos Aires, la gran vaca sagrada del sistema público universitario, una de las universidades de mayor renombre en América Latina y en el mundo, y una de las universidades más grandes de la región. Lo vamos a hacer con Martín Unzue, que es economista, politólogo y doctor en ciencias sociales. Es el director de un importante instituto de la Universidad de Buenos Aires, el Instituto Gino Germani. Muchísimas gracias Martín por estar aquí. Muchas gracias. Estás haciendo un libro sobre la historia reciente de la Universidad de Buenos Aires. Sí, estoy trabajando sobre el periodo de Seabre desde finales de los años 50. Un poco, bueno, en función del bicentenario de la universidad, que va a ser en el 21. La universidad se funda en 1821 y, bueno, supongo que va a haber un montón de trabajos de revisión histórica. Uno de los más conocidos es la historia que escribió Tulio El Perindongui, que termina justamente en los años 60, cuando se publica, a comienzos de los años 60. Entonces, un poco la idea mía es hacer, no digo la continuación, porque yo no soy historiador y no quiero hacer un recorrido histórico, pero sí ver el periodo posterior. Hay una idea de que la Universidad de Buenos Aires es una especie de bastión de educación para todos, de educación de alta calidad para todos. ¿Cuán real es hoy esa afirmación? ¿Cuántos estudiantes de niveles socioeconómicos bajos, de sectores vulnerables, logran entrar a la Universidad de Buenos Aires, permanecer y graduarse? Que es un gran debate que siempre se da. Sí, a ver, la universidad es gigante y por cantidad de estudiantes, yo diría que es la más grande de América. En algunos años está en ese mismo lugar con la UNAM de México, estamos hablando de unos 300.000 estudiantes. En esa cantidad, evidentemente, hay orígenes sociales muy diversos y sí tenemos estudiantes que son primera generación de universitarios, es decir, que no tienen padres y madres universitarios. Que ya es un indicio de sector de nivel socioeconómico bajo. Sí, sí, o en todo caso de no tener una tradición familiar universitaria o de profesionales universitarios. Yo creo que una de las características que tiene la UBA por su tamaño es una diversidad de composición social muy grande. ¿Pero qué porcentaje? ¿Hay algún porcentaje definido? La Secretaría Académica hace periódicamente relevamientos, censos incluso, yo no tengo el número exacto, pero es verificable que entran muchos estudiantes que son primera generación. Ahora, en relación a la graduación, que es algo que habitualmente se señala que la universidad, las universidades en general en Argentina tienen graduaciones bajas. Sí, comparado con Brasil o con Chile, por ejemplo. Comparado con Brasil o con Chile. Es cierto y responde a muchas cuestiones, entre ellas el modo de ingreso. Muchos casos lo que tenemos son cambios de carrera que te figuran como que no se graduaron, pero se cambiaron de carrera. Y después también lo que sucede es que hay muchas profesiones que no necesitan la acreditación del título para ejercer. Porque si vos sos médico, bueno, no podés ejercer la medicina si no tenés el título. Pero hay un montón de otras carreras que se dan en la universidad y que en muchos casos los estudiantes no necesitan terminarlas para empezar a desempeñarse profesionalmente, incluso para realizar una inserción profesional importante. Esto pasa en informática, en ciencias de la comunicación, muchos que vienen al periodismo en ese sentido. También en ingeniería hay muchos trabajos que muestran que los ingenieros, ante cierta falta de ingenieros, son reclutados antes de terminar y que muchos abandonan porque ya se insertaron profesionalmente. Entonces ahí habría que poner alguna aclaración, ¿no? Si bien es bueno que se gradúen y que la universidad gradúe, en algunos casos cumple también esa función de formar gente para insertarse laboralmente, aunque no hayan completado toda la carrera. Ahora, Martín, la gran diferencia con un sistema universitario como el brasilero, que en las universidades públicas son de élite con un duro examen de ingreso, contrario a la concepción argentina, que es una universidad de acceso irrestricto, cuando se tiene en cuenta quienes efectivamente se gradúan es contra aquellos que efectivamente entraron. Y la Universidad de Buenos Aires tiene un problema que dispara otra cuestión, que es que el CBC funciona efectivamente como un filtro, porque el 50% de los chicos no siguen, no logran terminar en tiempo informa el CBC, de manera que ya hay un filtro, aunque no esté institucionalizado, pero cuando se computa cuántos se graduaron se cuenta desde el día uno del CBC. Entonces eso hace que el número de graduados parezca muy bajo porque los que habían entrado al CBC es muy alto. Entonces la pregunta en ese sentido es, ¿no es hora de que la Universidad de Buenos Aires sin ser que tiene un filtro de ingreso? Mira, el CBC es una instancia en la que hay deserción, pero las universidades que no tienen CBC también tienen deserción y todos los estudios muestran que el primer año es el año donde se producen las tasas de abandono más significativas. ¿De ese nivel del 50%? En todas las universidades, incluso en las privadas también, el primer año es el año donde hay más abandonos. ¿Por qué? Por cuestiones de que no encuentran su vocación o porque se quieren cambiar de carrera o porque dejan de estudiar. ¿Aún en aquellas universidades que tienen un examen de ingreso o un curso de ingreso obligatorio? Bueno, en el caso, por ejemplo, de las brasileñas, lo que vos tenés es que es tan difícil atravesar ese examen en que el costo de oportunidad de abandonar una vez que han ingresado es alto. Eso no pasa en nuestro sistema. Entonces, como el costo de oportunidad es simplemente me anoto en otra carrera o dejo y vuelvo en el futuro cuando quiera, bueno, es comprensible que tengamos abandonos, pero no siempre abandonos. También cambios de carrera y demás. Y hay otra cuestión que me parece importante señalar. Ponerle la lupa demasiado al problema del abandono puede ser riesgoso porque genera un incentivo para que las universidades busquen mejorar sus tasas de graduación y eso puede comprometer la calidad. En el sentido de que se relajan los niveles de exigencia para que los alumnos avancen en la carrera. Si hay una demanda muy fuerte para que las universidades mejoren sus tasas de graduación, la forma más fácil es decir, bueno, empezamos a aprobar más gente. Que de hecho es mucho más sencillo, ¿no? Porque cuando un docente, yo soy profesor, tiene que desaprobar a alguien, es más trabajo, es más laborioso, hace falta dar mayores explicaciones que poner un 4 y dejar que transite. Entonces, hay que tener cuidado de no generar un incentivo para que las universidades resulten más permisivas en esas trayectorias y que esto no comprometa la calidad. Ahora, el dato de la baja tasa de egreso podría servir para replantear cuestiones pedagógicas y de organización de la universidad. ¿No está sirviendo para eso? No, no, la universidad está permanentemente modificando planes de estudio, modos de enseñanza, incorporando algunas prácticas nuevas. Es verdad que hay distancias entre lo que hoy son las nuevas generaciones que ingresan a la universidad y que en muchos casos tienen problemas para hacerse al hábito del estudiante universitario tal como lo imaginábamos tradicionalmente. Ejemplos concretos, es frecuente que los estudiantes intenten revisar la bibliografía en los celulares, que en principio, por lo menos para gente ya de otra generación, parece algo absurdo, un inconveniente. Podés decir, leer los textos en los celulares. Claro, leer textos en los celulares. Sin embargo, es algo que ellos lo vienen reproduciendo en toda la educación media y que no encuentran cuáles son las explicaciones por las que eso no sería una práctica ideal de estudio. Bueno, básicamente porque la neurociencia ha demostrado que leer en una pantalla deja menos huella cognitiva y se aprende menos que leyendo un libro. Por ejemplo, podría ser interesante que lo supieran. Seguro. Ahora, los estudiantes, no hay claramente un proceso de transición sencillo de la educación media a la universidad, a pesar de que las universidades en general despliegan diversas estrategias de contención, incluso estrategias pedagógicas para que los estudiantes comprendan qué es lo que se espera de ellos en la universidad. Pero bueno, en el medio sí, ahí hay un problema que excede a las universidades, que viene también de los niveles previos de formación. Que no tiene que ver solo con hábitos de aproximación al conocimiento, sino también con calidad del conocimiento que se construye en la escuela secundaria. Son las dos cosas, ¿sí? Yo creo que tenemos una combinación de un salto que ha sido tradicionalmente problemático en Argentina. De hecho, desde los años 60 hay un montón de trabajos que muestran que ese paso de la escuela media a la universidad es problemático. Pero además ahora lo que hay también son prácticas generacionales que son muy distintas, donde la irrupción de las tecnologías generan también modos de acercarse a los problemas que son diferentes. Son mucho más rápidos, superficiales en algunos casos. La concentración de los estudiantes ante una clase que dura dos horas reloj o tres horas reloj, como hay, es difícil. Estamos pidiendo una práctica que ellos en realidad no están muy acostumbrados a sostener. Martín, hay una... Bueno, está esta idea de la universidad masiva y restricta para todos. Históricamente fue así. Nos enorgullecemos de los premios Nobel que han salido a la Universidad de Buenos Aires, como si eso fuera la marca de identidad de la universidad, pero eso ha quedado, es historia, no es parte del presente universitario. ¿Cuál es efectivamente la calidad y la excelencia académica de la Universidad de Buenos Aires? ¿Y cuánto ha estado atada a una selectividad de los sectores sociales que podían efectivamente ingresar? ¿Al secundario primero y a la universidad después? A ver, la Universidad de Buenos Aires es, como se la definió a comienzos de los años 80, una mega universidad. Es decir, al interior de la universidad hay prácticamente de todo y yo creo que hay un montón de bolsones de excelencia que siguen conservando el reconocimiento, el prestigio, la producción de conocimiento a niveles que no tienen demasiado que envidiarle a universidades del exterior. De hecho, este reconocimiento se ve periódicamente en institutos como el nuestro, donde tenemos una cantidad de investigadores visitantes que nos piden espacios para hacer estancias de investigación y demás, que es enorme, cotidiano. Entonces, yo creo que la universidad sigue teniendo muchos espacios de nivel. ¿Pero es un efecto del modo en que está organizada la universidad y la construcción de conocimiento o es un efecto de la selección que sigue funcionando a la hora de ingresar a la universidad, de la selección social? A ver, a mí me parece que el modelo de la universidad elitista, que fue el original, en alguna medida deja de, o entra en transición en los años 60. En transición hacia una universidad masiva. Esto, bueno, se empieza a ver en los números, hay marchas y contramarchas, claramente, porque en el medio hay periodos en los que se reinstauran cupos, aranceles, etc. Pero, en términos generales, desde finales de los años 50, lo que empezamos a tener es un proceso de crecimiento de la matrícula, que avance hacia esto, hacia una universidad masiva. Que se masifique la educación superior es algo que vemos en buena parte del mundo occidental y en los países desarrollados, en todos, ¿no? La universidad o la educación superior están masificadas. Tal vez el modelo brasileño o demás es distinto, pero no necesariamente es el que nosotros deberíamos seguir. Una universidad así, de élite, con pequeñas universidades, con universidades que son más o menos el 10% de la UBA en tamaño, las más importantes, Campinas, la Universidad de San Pablo, etc. Entonces, a mí lo que me parece es que ese modelo elitista de universidad cambia desde los años 60 y la universidad pasa a cumplir otra función, que es una función mucho más amplia. ¿Cuál es? ¿Antes cuál era la función? ¿En ese modelo elitista cuál era la función de la universidad? Mirá, si vos revisás las declaraciones iniciales de la universidad, la universidad se piensa como la formadora de los doctores que van a gobernar. Sí, la clase dirigente. Los doctores, que es la clase dirigente, son los gobernantes. Y en segundo lugar, los cuadros ilustrados que necesita, por ejemplo, el Estado en formación a mediados del siglo XIX. La burocracia estatal, técnica. Exacto. O sea, los doctores para gobernar y la burocracia técnica, que no llegan al doctorado, pero bueno, eso cambia con la transformación fuerte que tiene la sociedad argentina desde los años 60. Es una sociedad donde crece la clase media, los sectores profesionales. La clase productiva, sí, sí. Entonces, la universidad pasa a formar a doctores, etcétera, pero que ya no son los que van a ir al Parlamento o al Poder Ejecutivo, sino que están en muchos otros espacios, y que son con los que nosotros interactuamos permanentemente. El abogado con el que va cuando tenés un inconveniente, el médico, el arquitecto, el ingeniero, todos los profesionales que necesita una sociedad con algún grado de desarrollo como la nuestra. Eso es parte de ese proceso de masificación de la universidad. Empezar a producir profesionales en cantidades significativas que van alimentando todos los centros urbanos de la Argentina, incluso los pequeños pueblos, donde también está el escribano, el abogado, el médico. Martín, uno de los cuestionamientos que se le hace a la vida universitaria, y a la UBA especialmente, es que parte de esa experiencia de aproximación al conocimiento y de construcción al conocimiento está combinada con la militancia estudiantil, que a veces irrumpe de manera poco interesante, sesgando las discusiones, tergiversando elecciones, de alguna manera desbalanceando la diversidad ideológica de los debates en las aulas y en la vida universitaria. ¿Cuán rica es esa militancia estudiantil para una universidad pública como la UBA hoy en día? A ver, yo creo que la universidad argentina tiene una impronta desde la reforma del 18, bastante particular, que significa que es una universidad que está politizada, aunque eso no sea necesariamente lo mismo que partidizada. A ver, ¿cuál es la distinción? Son tal vez dos cosas diferentes. Yo creo que una universidad politizada es una universidad que tiene una conciencia del papel político que juega en una sociedad y también en plantearse una serie de problemas que compartimos. Sí, interesante. Después la partidización es cuando son los partidos políticos los que tienen ascendencia sobre ese proceso de politización de las universidades. Eso está pasando a la UBA. Esto, segundo, no es una novedad. No, claro. Yo creo que desde el retorno a la democracia algo de eso se fue produciendo de diversas formas, con distintos partidos, no solo con uno o dos, con distintos partidos, y además de distintos modos en la diversidad de unidades académicas que tiene la universidad. En relación al papel de las agrupaciones estudiantiles, bueno, hace algo del funcionamiento democrático de la universidad que haya lecciones periódicas en los centros de estudiantes, que haya formas de organización, etc. Pero también es un funcionamiento corporativo, a veces corrupto, denunciado. Yo creo que... El negocio de las fotocopias ha sido muy cuestionado, finalmente terminó en manos de Udeba, como decisión del rector Barbieri. Sí, yo creo que el llamado negocio de las fotocopias es algo que ha pasado de moda hace mucho. Por las fotocopias han pasado de moda. Porque ya no se usan fotocopias. Claro, digo, pero porque ya no hay carros con caballos, ¿no? Porque haya mejorado la vida institucional de la universidad y de los estudiantes. Seguro. Yo creo que las fotocopias ya no se usan y que los estudiantes acceden a otras formas de... Si eso en algún momento fue significativo, tuvo que ver con una falencia que sí creo que tiene nuestra universidad, que es que nunca logró desarrollar bibliotecas que den satisfacción a la cantidad de estudiantes que tenemos. Yo recuerdo hace unos años vino una delegación de profesores de una universidad norteamericana a la Facultad de Derecho. Y bueno, el edificio de la Facultad de Derecho es muy lindo y estuvieron paseando, etc. Pero lo que les había llamado la atención es que la biblioteca de la facultad, que es muy grande, les parecía muy chica para los 30.000 alumnos que tienen la facultad. Bueno, sí, efectivamente lo es. Yo creo que ese es un problema que tiene muchas raíces, ¿no? Es complejo. Es complejo administrar una biblioteca para estas cantidades de estudiantes y que tengan la disponibilidad de textos en la cuantía necesaria y con los espacios para sentarse a trabajar. Eso se ha ido resolviendo de estos modos precarios que hoy ya no son la fotocopia. Sí, sí, sí. Martín, última pregunta. ¿Cuán capaz sería la Universidad de Buenos Aires hoy de producir un premio Nobel? Bueno, hoy en día yo creo que estamos ante un momento en el que el financiamiento para la investigación científica a nivel país está teniendo serias dificultades. Y esto nos está alejando un poco de las posibilidades de realizar investigaciones. Pero antes de que se convierta en un investigador, ¿hay capital cultural suficiente en la Universidad de Buenos Aires y prácticas pedagógicas interesantes como para producir un alumno con potencial de premio Nobel? Sí, absolutamente. Yo creo que buena parte de los investigadores que produce la universidad, incluso los que tienen grado de doctor, tienen niveles absolutamente comparables a los de universidades de los países centrales. Y de hecho es frecuente que o se vayan a hacer estadías o incluso se vayan a instalar. Y si vos mirás el último premio Nobel que se le atribuye a la UBA, que es César Milstein, bueno, él en realidad terminó haciendo buena parte de su trabajo doctoral en Inglaterra, no acá, y con la formación que había adquirido. Yo creo que en ese punto la universidad sigue formando con calidad y que aquellos que concluyen esa formación con el título de doctor tienen una base que les puede permitir integrar equipos y equipos prestigiosos a nivel internacional que logren premios. De hecho, hay mucha gente en la UBA que logra premios internacionales todos los años y la UBA los reconoce. Pero no será pesar de la UBA. Ayer estuvo sentado allí Ernesto Yagroski, el rector de la Universidad de Tela, un egresado del Carlos Pellegrini, colegio secundario dependiente de la Universidad de Buenos Aires, y un graduado en Economía de la UBA, y además doctor en Economía por Harvard. Y él contaba, era muy interesante el relato, que cuando llegó a Harvard se da cuenta que todo lo que había aprendido de matemática no le alcanzaba. Si todo lo que sabía de Economía y Matemática de su carrera de grado, en la Universidad de la Educación Pública, que él valoró, no le alcanzaba. Tuvo que poner un esfuerzo extradicional comparado con sus pares que sí llegaban de otros lados. Bueno, ahí a mí me parece que la economía tiene diversas ramas. Hay algunas ramas que están más matematizadas o más ligadas a la formalización matemática, y que otras no, y que en las diversas currículas, y hay que ver el recorrido que él hizo, porque aparte todos los programas en la universidad siempre tienen alguna parte que es orientada y donde el estudiante va eligiendo qué perfil de formación quiere tener. Entonces me parece que la economía que se enseña en la universidad es una economía que sigue en alguna medida lo que es el mainstream internacional, pero que tal vez no está más volcada hacia lo que puede ser, por ejemplo, la matemática financiera, que es otra corriente donde puede haber esa falencia. O sea, lo veo más relacionado con el perfil de carrera que con el nivel de lo que se enseña. Igual el tema de economía lo podríamos hablar extensamente en otra ocasión. Venimos en otra ocasión y lo seguimos. Muchísimas gracias, Martín. Muy interesante. Gracias. Te agradecemos mucho. Nos vamos ahora al móvil con Jerónimo Mura, que está en el obelisco. Hola, Jerónimo. Muy buenas tardes. Hola, Luciana. ¿Cómo estás? Se vienen las gradas panorámicas. No sé si estabas al tanto, pero frente al obelisco, en Diagonal Norte, vos sabés que se están armando unas gradas que para el mes que viene se cree que van a estar inauguradas, donde la gente va a poder venir a sacarse fotos. No solo los turistas, sino también los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Gracias.